Siempre tratamos de estar juntos, entonces los fines de semana y eso, hacemos cosas que nos gustan los dos. Claudia ha sido pues en mi concepto una persona fundamental en el gobierno como tal, tanto desde el apoyo sentimental, desde el apoyo anímico para él, como desde las obras y el gran trabajo que ha hecho ella desde su corporación de apoyo a Antioquia. Yo fui una de las hijas que tuvo los hijos más temprano en la familia y Aníbal se encariñó mucho con mis hijos, él todavía estaba soltero, cuando supo que esperaba a su primer hijo me llamó a contarme, pero me dijo que tenía un temor horrible porque él no sabía cómo iba a soportar amar a sus hijos si ya sabía lo que amaba a sus sobrinos. Aquí detrás del gobernante, el hombre, el líder, el gran personaje que es él ahorita, hay una persona muy muy sensible y muy humana. Hola papá, chao papá. Pero es que mi papá no está acá. Ah, por eso. Pero cómo va a ver la película si no está en un CD. ¿Tú quieres a tu papá cuánto, mucho, poquito o nada? Mucho.